Un domingo de miedo y pavor vivieron los habitantes de Uriangato que observaron como su ciudad fue ambientada por el estruendo ensordecedor de infinidad de balazos y como remate resultaron cuatro personas muertas y dos heridas de diversa consideración en sucesos diferentes. En el primer hecho de sangre fue a las 14 horas. Tres personas resultaron muertas al ser objeto de un ataque a balazos en las canchas deportivas conocidas como las Lomas. La información al respecto no ha sido proporcionada de manera oficial por las autoridades que se hicieron presentes en el lugar para tomar conocimiento del suceso. No obstante, trascendió que en el lugar llegaron varios hombres armados que se dirigieron directamente a las víctimas y dispararon. Dos de los finados quedaron tirados en el estacionamiento del área deportiva y el tercero en una tienda establecida en el sitio. Hasta el momento los agredidos no han sido identificados de manera legal ante la Fiscalía Regional C. Posteriormente, alrededor de las 17 horas se registraron varias balaceras en diferentes puntos de la ciudad. Entre otros mencionaron la calle Morelos, el área del mercado y las colonias Plan de Ayala y La Joya. A raíz de ello reportaron que una mujer quedó lesionada de bala al transitar por la zona del mercado y presuntamente una bala perdida fue la que lirió, aunque no de gravedad. Una hora después, a eso de las 18 horas, sujetos no identificados ingresaron a una vivienda de la calle Municipio Libre en la colonia La Joya y asesinaron a una persona, así como lesionaron a otra de la cual se desconoce su estado de salud. Según testigos, los victimarios forzaron la puerta del inmueble y enseguida escucharon un intenso tiroteo. Más tarde, el herido fue trasladado a un osocomio para su atención y el cadáver de la persona asesinada lo enviaron a la morgue en Celaya por orden del perito de la Fiscalía Regional C. que tomó conocimiento del homicidio.